Disculpe, le estamos visitando de la empresa de internet Inofib, mi nombre es Yanina Garay, estamos ofreciendo el servicio en este sector. Buenos días, ¿cómo está mi estimado? Muy buenos días, permiso. Disculpe, le estamos visitando de la empresa de internet Inofib, mi nombre es Yanina Garay, estamos ofreciendo el servicio en este sector. ¿Usted de pronto tiene internet aquí? No. No tiene y de pronto no está necesitando del servicio. Sí, sí se quiere. ¿Sí necesita? Sí, sí quiere, quiere. Verá, nosotros trabajamos con el servicio de internet con fibra óptica en este sector, es lo que todo mundo está buscando ahorita. De igual manera trabajamos con equipos de alta tecnología. ¿Usted tiene dispositivos celulares para que utilice el internet? ¿Celulares? Sí, tiene celulares. Igual, ¿para qué necesitaría usted el internet? ¿Tiene hijitos de pronto para que le llame a algún hijito que viva lejos? Buenos días, buenos días, ¿cómo están? No, no hay aquí. Tiene un hijito, ¿y cómo se comunica con él? Llamando. Solamente, pero no le ve la cara así cuando le quiere llamar, ¿no es cierto? Sí. Verá, ahorita con el internet que nosotros ofrecemos, usted le puede hacer videollamada mediante WhatsApp a su hijito, ya se va a poder ver así con el celular todo. Sí. Ajá. Eso es mi señor lo que estamos ofreciendo aquí. De pronto si usted desea le podemos ayudar, estamos con instalaciones inmediatas. Sí, entonces, eso sí estaba dicho. Ya estaba buscando usted de internet. Aprovecho el día que le llegó a la casita, el internet mismo lo está buscando usted. Estamos con muchas promociones aquí en el sector, aproveche las promociones. Sí, mira. Tenemos instalaciones inmediatas. ¿Cómo es eso? Verá, si usted contrata el servicio el día de hoy, le podemos, una, ayudar con la instalación inmediata. Dos, la instalación le podemos ayudar también con descuentos. Tenemos varios costos. Según su numerito de cédula, pues le revisamos a qué promoción usted aplicaría. ¿De saque le revise? Sí. A ver. Número. Sí. ¿Usted tiene su cédula aquí a mano? Ya, mi señor. Listo, mira. Ya le revisé. Usted le podemos ayudar por el día de hoy. Estamos con instalación completamente gratis. Entonces, si usted se anima a contratar el día de hoy, solamente paga lo que es el proporcional del plan. Y con eso ya queda con internet. Sí. ¿Y cómo es el pago? Verá, las fechas de pago son del 1 al 10 de cada mes. Si usted contrata el día de hoy, pues como le digo, la instalación es gratis. Pagaría solamente un proporcional del plan. Todos los meses pagaría los 25, 25. Y vamos a dejar instalando 100 megas de velocidad para que no se le termine todo el mes. Entonces, voy a intentar pagar. Pagar. Si no puede, me llaman nomás y nosotros le ayudamos. Sí. Entonces, desea que le hagamos el contratito para llamar a Oficina y que nos ayuden con la instalación. Sí. Ya. Facilítenme su cédula, por favor. Ya. Facilítenme su cédula. Ya. Listo. Eso sería todo entonces conmigo. Máximo en unos 10 minutitos ya se comunica el técnico para ayudarle con la instalación. Le devuelvo su cédula. Listo. Muchísimas gracias entonces, ¿no? Le dejo. Un buen día. Hasta luego. Ahora sí voy a tener internet. Hasta que vuelva voy a seguir haciendo de dejar la leña. ¿Aló? es con el mismo Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto de la empresa de internet Gino Fiber les saludo, estamos aquí para la instalación del internet, por favor para que nos indique dónde van a ir los equipos Buenos días, permiso En este cuarto quiero el internet Ya listo En este sector justo le vamos a dejar en esta parte para que esté cerca al televisor y dejarle con un cable directo para que esté el servicio más estable, igual aquí tenemos para conectar los adaptadores de energía, entonces ya le conectamos ahí, en esta parte, ahorita vamos a ver, a pasar el cable principal por todos los postes, hacemos el ingreso y volvemos de unos 20-30 minutos máximo, ya estamos aquí de regreso con el cable principal por favor para que nos despete bien, gracias bien, gracias bien, stop ¡Gracias! 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 Bueno, más que todo la empresa trabaja 24 horas, tiene soporte técnico de domingo a domingo hasta las 9 de la noche. Usted cuando tenga algún inconveniente, se comunica con su asesor comercial directamente. El asesor genera un soporte técnico y se le llama enseguida. Si el daño es interno, se soluciona en máximo 10 minutos. Si el daño es externo en los postes, envían al grupo de instalaciones y se soluciona máximo en 30 minutos. Nosotros ya estamos dando solución. Eso sería lo más. Listo, entonces ya está el servicio instalado. Ya se pueden conectar los demás dispositivos con la contraseña. El servicio como les mencionaba es estable, es fibra óptica. No va a haber ningún problema. Igual el soporte técnico es inmediato. Adicional de la instalación, nosotros le dejamos instalados canales de televisión. Ya no va a ser como antes las antenas para buscar la señal. Le salían dos, tres canales. Ya no va a ser así. Ahorita le dejo una aplicación instalada totalmente gratuita, lo cual va a salir los canales en toda esta área. Y usted solo selecciona el canal que desea ver. Va la diferencia que va a salir más nítido a la señal. Es más estable. Entonces, más claro el canal de a la vez. Ya no va a estar buscando señal con la antena, moviéndole la antena como antes se sabía hacer. Entonces, solo aquí ya directamente a los canales. Esa sería ya, está el servicio estable. Muchas gracias. Listo. Confía en su palabra. Sí, gracias. Igual de manera por confiar en nosotros. Estamos para ayudarle. Muchísimas gracias. Somos Dino Fever, el internet que así funciona. Sí. Gracias. Listo. Hasta luego. Ya, muchísimas gracias. De nada. Igual cualquier inconveniente nos informa, por favor. Gracias. Muchas gracias por todo. Estimado, estamos para servirle. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Estimado, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Cualquier duda o inconveniente que tenga con el servicio, nos informa nomás. Por favor, estamos para servirle. Ya, muchas gracias. 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 Gracias.